Llegó el ritmo de esta casa Toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará Todos los bailan venia meña Vete babita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' yo ir pa' acá Mira tu nombre beso a venia Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata Te gusta el tacata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, así, así Te gusta el tacata Te gusta el tacata Te gusta el tacata Muévete así, muévete así, así, así Muévete así, así, así Que se quede sentado en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Llegó el ritmo del tacatán, toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará, todos los bailes vene a vene Te gusta el tacatán, te gusta el tacatán, te gusta el tacatán Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Que se quede sentado en el suelo, que se quede perreando en el suelo Música Música Muevete así, 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 muevete así, muevete así, así, así. Que se quede sentado en el suelo, que se quede perreando en el suelo. ¡Que se quede perreando en el suelo!